Hola niños y niñas de segundo básico, nos encontramos en otra clase de la asignatura del lenguaje. Hoy trabajaremos en un texto informativo y conoceremos el significado de nuevas palabras. Pero antes de comenzar con nuestro texto, vamos a recordar características de los textos informativos. ¿Los recuerdan? Los vimos en videos anteriores. Texto informativo. Está escrito en párrafos. Habla de algo real. Su propósito es informar acerca de algo, de algún tema en particular. Y sus imágenes generalmente son una fotografía real. ¿Recuerdan cuando leímos el ave del paraíso? Que también era un texto informativo. O cuando leímos acerca de los pingüinos. Bien, hoy vamos a leer el gato doméstico. Vamos a comenzar. Niños, aquí también aprender puede ser muy placentero, ya que nos reiremos muchísimo y lo pasaremos muy bien. ¿Pero qué palabra más rara acabo de usar? ¿Saben lo que significa placentero? Repetiré lo que acabo de decir y ustedes deben poner mucha atención con las palabras que vienen después de la palabra placentero. Voy a repetir. Aquí también aprender puede ser placentero, ya que nos reiremos muchísimo y lo pasaremos muy bien. ¿Se dieron cuenta? Ahí están las pistas para entender lo que significa placentero. O sea, puedo deducir que placentero es una situación agradable y alegre. Eso que acompaña a la palabra, de la que no conocemos su significado, en este caso placentero, se llama contexto. El día de hoy vamos a descubrir el significado de muchas palabras a través de las claves contextuales. Bien, las claves contextuales. ¿Pero qué significará eso, niños? ¿Claves contextuales? Son pistas que acompañan a la palabra desconocida y nos permiten entenderla y comprenderla. Es todo lo que aparece en textos y nos sirve para entender su significado. Puede ser una palabra, una frase o una explicación. Vamos con un ejemplo. Mi hermana fue a una fiesta con un traje muy pomposo. Ella llevaba una polera con mucho brillo, un pantalón de muchos colores y un sombrero dorado con plumas coloridas. Llamaba la atención de muchas personas. Vamos a ver el significado de la palabra pomposo. Pero vamos a descubrir algunas pistas que son nuestras pistas contextuales. Dice que mi hermana fue con un traje muy pomposo. Y continúa diciendo que ella llevaba una polera de mucho brillo, un pantalón de muchos colores y un sombrero dorado con plumas coloridas. Y que llamaba la atención de las personas. Entonces, niños, podemos deducir que la palabra pomposo significa algo muy llamativo, vistoso o lujoso. Estas son las pistas que vamos a utilizar para entender el significado de las palabras. Ahora, conoceremos el significado de muchas palabras, pero a partir del texto, de nuestro texto informativo, el gasto doméstico. Pongan mucha atención. Les voy a dar algunas claves. Cuando escuchen en la lectura alguna de estas palabras, pongan mucha atención a las palabras que acompañan a las frases, que acompañan a estas palabras para que podamos deducir su significado. Flexible, rendija, retráctil, presa, pelaje, olfato. Vamos a trabajar ahora sí en el texto. Bien, el gato doméstico. El gato doméstico es un pequeño mamífero carnívoro que convive con el ser humano desde hace miles de años y es una de las mascotas más populares de todo el mundo. Este animal se caracteriza por tener un cuerpo musculoso y muy flexible. Puede pasar por rendijas muy estrechas y durante una caída puede girar y caer siempre de pie. Vamos con nuestra primera palabra. Rendijas. Vamos a marcar nuestra palabra que trabajaremos en vocabulario y nos vamos a fijar en las palabras que están antes y después de rendijas. Dice que nuestro animal, el gato, puede pasar por estas rendijas que son muy estrechas. Podemos entender que se refiere a un lugar. Podría ser un orificio. Una abertura, ¿verdad? Pero algo pequeño, algo estrecho. Entonces tenemos nuestras primeras pistas. Puede pasar por ahí, pero es algo muy estrecho. Vamos a nuestra palabra número dos. Flexible. Flexible. Vamos a intentar ver la explicación de flexible. Veamos nuestras pistas. Su cuerpo es musculoso y muy flexible. Pista número uno puede pasar por estas rendijas o orificios estrechos y durante la caída puede girar y caer siempre de pie. Podemos entender que la palabra flexible tiene relación a que el cuerpo del gato es elástico y puede meterse por cualquier parte. Y además puede doblarse fácilmente sin que se rompa. En este caso, sin dañar su cuerpo. Vamos a marcar entonces de verde nuestras pistas. Vamos a continuar nuestro texto. Tiene buen oído y puede mover una oreja independiente de la otra. Además, tiene una excelente visión nocturna y un olfato muchísimo mejor que el del ser humano. Pero no puede sentir todos los sabores que siente el ser humano. Los gatos no pueden sentir el sabor dulce de los alimentos. Vamos con nuestra tercera palabra. La palabra olfato. Veamos nuestras pistas contextuales. Primero nos habla del oído. ¿Verdad? Que mueve una oreja independiente de la otra. O sea, mueve una sola oreja y la otra la deja quieta. Después nos habla de la visión. Tiene una muy buena visión nocturna. Y luego viene lo del olfato. Y enseguida dice que no puede sentir todos los sabores. Que las cosas dulces no las puede sentir. Podemos entender que nos está hablando de los sentidos. El olfato, el oído, el gusto, ¿verdad? Entonces el olfato es un sentido corporal que permite percibir y distinguir los olores. Y ahí están nuestras pistas. Nos habla del oído. Nos habla de la visión. Nos habla de que no puede sentir los sabores. Se refiere al gusto. Y podemos deducir que el olfato se refiere al olor. Que tiene relación con el órgano de la nariz. Vamos a continuar la lectura. El gato puede sacar y guardar sus uñas porque son retráctiles. Nuestra tercera palabra. Vamos a marcarla de color rosa. Retráctil. Vamos a ver nuestras pistas. El gato puede sacar y guardar sus uñas porque son retráctiles. Entonces nos dice que la palabra retráctil se refiere a algo que puede avanzar, adelantar y también retroceder o esconderse. Vamos a continuar. Según su raza, la cola puede tener distinto tamaño y el pelaje puede ser de distinto largo y variados colores. Vamos a nuestra siguiente palabra. Pelaje. Vamos a ver nuestras pistas contextuales. Habla de su raza, de su cola, de su tamaño. Está hablando de sus características físicas. Y dice que el pelaje puede ser largo y variados colores. ¿Qué es de distinto largo y de diferentes colores en el gato? El pelo. Entonces el pelaje se refiere a su cubierta. El pelo. Y nuestras pistas serían que habla de su raza, de su cola y de distinto largo y variados colores. Son sus características físicas. Continuemos. A diferencia de los gatos salvajes, el gato doméstico vive con los humanos y recibe de ellos su alimento. Pero como es un cazador, siempre estará atrás de alguna presa, como ratas, lagartijas, insectos y pájaros. Vamos a nuestra siguiente palabra. Presa. ¿A qué se refiría la palabra presa? Leamos para ver nuestras pistas. Dice que el gato recibe alimento de los humanos, pero que es un cazador y que siempre estará atrás de alguna presa, como ratas, lagartijas, insectos. Entonces podemos deducir que la palabra presa se refiere a un animal o a una cosa, persona, resultada, cazada o atrapada. A eso se refiere la palabra presa, ¿verdad? Como él es cazador, él atrapa y caza a sus presas. Entonces tenemos nuestra pista número uno. Y nuestra pista número dos que nos dice qué tipo de ratas son, qué tipo de presas son las que come el gato. Continuemos. Si no ha recibido alimento, puede comerse estas presas, pero si no está hambriento, solo jugará con ellas o las llevará como trofeos usamos. El gato conserva la energía durmiendo más que cualquier otro animal. Sus siestas pueden durar de 13 a 14 horas y algunos gatos pueden dormir hasta 20 horas. Bien, niños, de esta manera conocimos el significado de seis nuevas palabras a partir de nuestras claves contextuales. Te invito a que lo practiques en tus siguientes lecturas. Y que utilices estas palabras que aprendimos hoy en tus escritos y en tu vocabulario diario como herramienta para expresarte mejor. Recuerda que esto lo hacen los lectores expertos. Espero que te haya gustado y te haya servido y nos vemos en nuestra próxima clase. ¡Saludos!